6 y 19 en punto, estamos de vuelta en opinión y le damos la bienvenida a Max Charafayki que nos ha hecho el honor de estar con nosotros nuevamente en la cabina ¿Cómo estás Max? No tanto de honor, estimado Juan Carlos, hay que saludar a Nicolás que está de Granamarca haciendo los informes sobre el asunto de Conga, ¿no? Yo, estimado Juan Carlos, iba a mencionar lo siguiente porque es importante que aquí, obviamente tenemos la participación del doctor Belit, internacionalista yo no sé si el doctor Belit nos puede ayudar en el análisis de lo que pasa en Gajamarca o no es posible, no sé, habría que ver y para tratar temas, obviamente, especialmente de lo que ha pasado en Paraguay resulta que el presidente Lugo fue defenestrado por el Congreso Paraguayo atípico y súper acelerado juicio político el origen de este problema del señor Lugo es el hecho de alguna medida de su descrédito personal porque saben que él era sacerdote en un momento obispo y que después se le atribuye una serie de temas de paternidad sí, de hijos, de hijos y eso un poco le quitó que le diga pero el fondo del asunto es el hecho de que se dice que el señor presidente Lugo habría de alguna manera promovido o incentivado la invasión de terreno, de propiedad de uno de los congresistas del partido de la oposición y que producto de esta invasión hubo un conflicto en la que hubieron pérdida de vidas humanas tanto de campesinos como de policías y esto fue el argumento de fondo que motivó la defenestración del señor Lugo de la presidencia de la república promovido básicamente por el partido liberal radical auténtico y el partido colorado que son los dos principales entre su posición sobre este tema seguro nos va a esclarecer y nos va a ayudar en el análisis del doctor Belito así es, a Ernesto Belito le damos la bienvenida aquí a Opinión él es un experto internacionalista y nos va a aclarar un poco el panorama ¿cómo estamos? Buenas tardes, doctor Belito ¿cómo estás? Buenas tardes, a ver si me da un poco más de audio que lo escuche muy lejos a ver, estamos... perfecto primero para comentar que la reunión de UNASUR como cada emergencia y que el presidente Ollantumala propuso que se hiciera acá en Lima se ha cambiado de sede por una cuestión de comodidad a la ciudad de Mendoza en Argentina nos han dejado con las ganas de ver a todos estos presidentes debatiendo sobre el pronunciamiento que va a dar este ente internacional exactamente, la reunión aprovechando que en Mendoza se va a realizar este viernes una reunión del MERCOSUR han aprovechado para facilitar el desplazamiento de los mandatarios que todos se concentren en Mendoza y se reúnan para ver el caso de Paraguay lo que a mí me parece un poco... un poco... un poco hábil, un poco sabio de parte de los responsables es haber vetado la presencia de Paraguay me parece que eso el paso no debió darse porque no hay razón para vetarlo, absolutamente no hay razón, lo que ha sucedido en el Paraguay es un hecho que está considerada su posibilidad dentro de su Constitución los paraguayos han interrumpido el mandato de un presidente utilizando los recursos que la Constitución pone a la mano del Congreso de la República y así ha sido, o sea que la legalidad ha sido respetada quizá no ha habido, como dicen ustedes, me parece que he escuchado un cumplimiento riguroso de los plazos para la defensa y eso tendrá que verse en el juicio político pero aparte de eso, yo creo que la legalidad ha sido considerada y ahora lo que le toca al nuevo presidente Federico Franco es conseguir la legitimidad, porque la legalidad la tiene el expresidente boliviano Carlos... el expresidente... ¿me escucha? ¿me escucha bien? ahí me escucho perfecto, el expresidente boliviano Carlos Mesa en algún momento dijo que en este mundo moderno se habían reemplazado las metralletas por los fiscales y los tanques por los jueces a la hora de dar golpes de Estado usted siente que este no ha sido un golpe de Estado esto no ha sido un golpe de Estado si queremos ponerle un nombre, yo le llamé ayer un golpe constitucional algunos le llaman un golpe parlamentario pero es un acontecimiento cuya factibilidad está considerada dentro de la Constitución paraguaya esto está dentro de la Constitución y los pasos que han dado el nuevo gobierno son pasos ajustados a la Constitución desde el juramento ante el presidente del Congreso y luego la ratificación de los plazos para las elecciones del próximo año que ya estaban previstas van a ser respetados yo no creo que UNASUR esté actuando muy bien queriendo presionar al gobierno de Paraguay para que altere su cronograma y llame a elecciones más rápidamente yo creo que eso no se puede hacer ya tienen un cronograma y el Tribunal Electoral ha dicho que ese cronograma se va a respetar acá lo que yo temo que en esta reunión de UNASUR si no hay serenidad en el manejo de la situación puedan surgir acuerdos que entren en colisión con la Constitución paraguaya y eso es algo que hay que considerar y tener muy en cuenta que el movimiento integracionista UNASUR que tiene una labor de fiscalización y sobre todo de guardianía de la democracia en la subregión se cuide de no entrar en conflictos con lo que son las constituciones de los países de lo que es la autodeterminación de los pueblos y lo que son atributos constitucionales del gobierno de los gobiernos de cada país ahí hay una línea ahí hay una línea que hay que saber respetar porque de lo contrario este movimiento integracionista puede perder su razón de ser si, porque preocupa que a priori ya Argentina haya anunciado que no va a reconocer al gobierno de Federico Franco lo mismo ha hecho Ecuador intuyo que Venezuela también va por ese camino así que, como ve el balance para el pronunciamiento que al final puede salir despavorable esas son imprudencias políticas y no son imprudencias políticas que no se pueden previsir ¿qué es posible? eso significa entrar, entrar como repito en crisis, hacer entrar en crisis la organización constitucional de un país a la televisión fue verdaderamente escandaloso ver como el presidente de Venezuela, Hugo Chávez le daba orden a su ministro de hidrocarburos que no enviaba a partir de ese momento ni una gota de petróleo a Paraguay es decir, privar al pueblo paraguayo de sus necesidades de energía en una determinación hecha por Hugo Chávez con una mentalidad de gamonal que no se puede permitir esos son actos de venganza esos son como si fuera un embargo como si el embargo de Estados Unidos a Cuba lo considerábamos racional o lo considerábamos respetuoso del derecho internacional ¿y cuál es? hay un derecho que hay que saber respetar y UNASUR tiene que aprender a respetar ese derecho que tienen los países de lo contrario nos vamos a ver en la situación de un gobierno como el de Federico Franco que tiene legitimidad en su país y no la tiene en la comunidad internacional particularmente en el UNASUR porque a otros países Estados Unidos ha tomado la cosa con más serenidad y ha enterado y ha aconsejado a los paraguayos que tomen con tranquilidad el cambio de gobierno y ha pedido serenidad que es lo que debe hacer UNASUR convocar a la tranquilidad de los espíritus a serenar y a que la transición política se haga dentro de los cauces no solamente de la legalidad democrática sino dentro de los cauces del respeto a los derechos humanos ahora, ¿cuál es? lo que está haciendo UNASUR hace este momento con la condena del nuevo gobierno y el retiro de los embajadores es abonar a una violencia que se está buscando evitar por todos los medios ahora, ¿cuál es la posición más sabia que debe tomar Perú ante posibles pronunciamientos radicales? el Perú va a tener que sumarse a UNASUR pero lo que debe hacer el Perú es defender el derecho del Paraguay a hacer los cambios que su constitución le permite mientras la legalidad sea respetada mientras la constitución sea respetada entonces no tenemos por qué condenar a un país al ostracismo político nada más porque su modelo no estamos de acuerdo o no se parece al modelo o de lo contrario nos lleva a pensar que muchos gobiernos de la subregión lo que están haciendo es curándose en salud y tratando de ponerse a la salvaguarda de que les pueda pasar lo mismo ok, bueno muchísimas gracias ha quedado muy claro la posición le damos las gracias a Ernesto Belit internacionalista con notado que ha estado con nosotros en opinión muy buenas tardes señor Belit gracias amigo muy buenas tardes entonces 6 con 29 Max ha quedado claro el Perú debe ser bastante cauto en este sentido ¿verdad? si pues bueno cada región o cada país tiene sus particulares ¿no? y en el caso de Paraguay ellos tienen una constitución en la que el Congreso puede defenderse a un presidente de una manera tan fácil imagínense lo que podría pasar aquí en el país cuando las mayorías entre comillas en el Congreso se van invirtiendo y tengan la posibilidad y esa capacidad de promover el cambio de un presidente de la república ante determinadas circunstancias ojo el argumento ya fue la matanza de una cantidad de X de personas me parece que eran del orden menos de 10 ¿no? entre campesinos y bueno y policía me parece que eran menos de 20 menos de 20 digamos en total y aquí sucediera tal hecho seguramente nos quedaríamos sin presidente de la república eso demuestra que en regímenes parlamentaristas o sea donde el poder está centrado en el parlamento cuando el presidente no tiene mayoría queda en una fragilidad verdaderamente preocupante ¿no? y eso puede generar una serie de situaciones el gobierno peruano tendrá que asumir obviamente con un nivel de tolerancia y de comprensión de las particularidades de cada país por hacer su posición vamos a ver qué sucede el día viernes en la ciudad de Mendoza en Argentina 6 con 30 ahora de hacer una nueva pausa abrimos nuestras líneas tras ella el 225-3344 el 224-2363 volvemos abrimos nuestras líneas